Tanto Paco como yo estamos encantados de estar esta noche aquí con vosotros. Pedimos un poco de disculpas porque se alargó bastante la prueba de sonido por el fin de día que hemos tenido, pero por eso hemos llegado un poquito tarde. Pero está todo solucionado, estamos aquí, ¿qué es lo que importa? ¡Guapo tú! La siguiente canción que voy a cantar la vamos a conocer. A ver, ¿quién ha sido la representación que ha tenido el programa en la voz y como coach? ¿Quién? Melendi, ¿no? ¿Melendi? Pues yo voy a cantar una canción de Melendi. Espero que la canteis con humor. Eso sí, voy a pedir un poco más de música aquí dentro. Y que el micro también hay un programa presente aquí dentro. Y nos vamos con este consuelo, no sonrisa. ¡Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!